Se que aunque tu piel ya no está Aquí mi amor, donde estés mi voz puedes oír Quiero que tu sepas que te extraño Y aunque sigo más fuerte cada año No puedo asimilar aún tu ausencia Todo sería mejor con tu presencia Y te he soñado con que Algún día alguien toca mi puerta Me asomo a ver y eres tú Te abrazo con tan fuerza Que ya no te volverás a ir Quiero que tu sepas que te extraño Y aunque sigo más fuerte cada año No puedo asimilar aún tu ausencia Todo sería mejor con tu presencia Y que he soñado con que Algún día alguien toca mi puerta Me asomo a ver y eres tú Te abrazo con tan fuerza Que ya no te volverás a ir Como amor Te extraño Tú eres mi ángel, mi guardia, mi todo ¿Cómo te extraño? Confieso que en las noches miro al cielo Yo tu estrella y lloro ¿Te extraño? Estoy desesperado, angustiado ¿Cómo te extraño? Por tu ausencia, por no poderte ver ¿Te extraño? Y aunque sigo creciendo, soy más fuerte cada año ¿Cómo te extraño? No puedo asimilar con ciencia ¿Cómo te extraño? Te extraño Tú, mi amor ¿Cómo te extraño? ¿Cómo te extraño? ¿Cómo te amo? Te sigo esperando ¿Cómo te extraño? ¿Cómo te extraño? Conmigo Oh, no ¡Gracias!